¡Suscríbete al canal! Un poco pochas las dos ¡Recluta! ¡Mierda! No me dio tiempo a leer Reduce no sé qué habilidad o algo así A ver, vámonos Oye, el Spadachin, ¿qué tal es? ¡Huesos! Spadachin es un poco XD, ¿no? Un poquito XD el Spadachin, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Oye, esta habitación Creo que nunca la había visto Gracias ¿Algún secreto aquí? ¿No hay un secreto aquí? Bueno, yo las habitaciones secretas En este juego no sé cómo son Joder O sea, no sé cómo son Las habitaciones secretas En este videojuego, de verdad O si las hay, siquiera Aparte de aquellas En las que hay oro y tal ¿Eso qué es? El Kratos, ¿no? ¿Es bueno este tío? Objeto Voy a por oro ¡Ahí va! No, pistones nada, ¿no? Buenas, Heria Dios, qué lento es Bueno, pero pega bien, ¿no? Al menos Esa habilidad pega bastante bien A ver, dinerito A ver si me salió una calavera guapa, tío Alguna legendaria así de inicio Como ayer Que ayer me salió el archiliche Así de inicio Y flipábamos todos en colores ¡Bobo! Ahí hay curación Debería haber más curación en este juego ¡Uh, la momia, tío! Nos llevamos la momia Mejoramos la momia A ver, ¿qué tal es? Me apetece mejorar la momia, loco ¿Esto qué es? Aumenta la máxima de 35 El daño recibió daño y congela a los enemigos adyacentes Infrecuente Mira, es corazón Y esta es corazón también O sea, ganaría vida Pero bueno, el arco ¿Qué me debería llevar, chicos? Es que lo que tengo es mierda En verdad, ¿eh? Bueno, esto no está mal En verdad Podría venderlo Y comprarme esto O no me llevo nada Un poco pocho todo En verdad, ¿no? No sé qué llevarme, ¿eh? Corazón ventisca Doble corazón, tío Nada, voy a llevarme La vida yo creo que es un poco irrelevante, ¿no? A ver, ¿qué hace la momia? Basurote, ¿no? 130 La acaba de quitar Es como la he roto, ¿no? De un básico Bueno, de una habilidad Vamos a mejorar la esa Coño No tengo que llevar, ¿no? O sea, 100% Ah, no puedo mejorarla aquí Bueno Puta 30 Ojo Ojo, ¿eh? Toma Joder, pero me están reventando Si mata a gente Se recupera el cooldown ¿O cómo va la vaina? Me acabo de ser un hijo aquí Coño Coño El ataque básico De la calavera De la calavera O sea, quito entre 1 y 0 Menos mal que tengo el viento perforante Porque si no Igual mejorada es Dios Igual mejorada es Dios, ¿eh? Cool Fuera Igual mejorada es Jesucristo Esta mierda Que tengo A las alas Que me dan el viento perforante Tío Esto que hacía Los ataques tienen probabilidad 10% de quemar Esto debería estar bien, ¿no? Voy a llevarme esto Chicos Porque así los ataques Envenenan y queman, ¿no? Eso sí El ataque es muy pobre todavía, tío Joder, tío Es que Me abren el puto cráneo, ¿eh? Uy, como Como spameo el botón, loco Me dejó el dedo, ¿eh? Por favor, dame una calavera De... Que se venda por 11 ¿Qué haces, Jerry? Quita un montón, ¿eh? La... La calavera Esa que tiras Quita un montón No Dame una de... No, no Qué putada Ah, no importa Ya la mejoraré luego Pero la obesidad Podría mejorar después de este boss Es que ¿Qué sentido tiene que la momia dispare? Es que no tiene ningún sentido, tío No, he fallado Coño No te fades No te fades Es una broma Estamos jugando Mierda A veces quita un montón, ¿eh? Y te fades No quito una mierda Fade, bitch Dame, 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 dame Que me da Una quinta esencia Vida máxima es 40 Un escudo durante 6 segundos Bueno Está mal eso, en verdad ¿Ves? Ahora podría haberla mejorado Pero la vida no me trata bien, tío La vida no me trata bien Eh... Aquí ¡Dios! Dios El escudito Para probarlo Ah, dura solo 6 segundos Vale, es verdad Vale, ya tengo mejorada la momia Con esta habitación ya la mejoro 100% Épica Dios bendito ¿Cuánto oro me da cada uno? ¡Uno de oro! ¿Qué enemigo me da uno de oro, tío? Falta daño Falta daño, eh Uf, el Predator, tío Es el Predator Me va a llevar, eh Es que ahora la pregunta es ¿Termino con la momia? O bien mejor es que el Predator es Jesucristo, eh El Predator es Jesucristo, chicos En realidad es un doble salto Suelta una bomba que inflija Año físico Aumenta año físico en 25 No me da para esto Ya está Predator Pasando a la momia Ya lo haremos en otro capítulo Dios, qué guapo está Ahí va Voy a llevar ahí Qué guapo está, eh Lo que no me gustan son las habilidades que me han tocado No me gustan mucho estas habilidades, eh ¿Esto qué es? Hechicero Supremo Ah, este es el que tira magias A ver Este creo que nunca me había salido, creo Este me pedía vida A cambio de darme, ¿qué? Una calavera Ah, este me da una calavera Es verdad Que sí, que sí Pum Lule, meteorito, eh Qué chulo, tío Eh... Un momento Voy a coger esto Y este lo voy a romper Perfecto Si tengo 70 huesos ya Para evolucionar el... Ah, espérate ¿He roto la otra? Sí, ¿no? Sí Está guapa la habilidad, en verdad Está chulo, tío A mí el depredador me gusta mucho A mí el depredador me gusta mucho Reventada Puedo matarle a base de bombas, eh Dios No, están guapas las habilidades, eh Están muy guapas Vale, algún lo vamos a romper, me llevo la espada Dios, me gustaría llevarme más cosas Ah, me gustaría llevármelo todo, tío Pero bueno No me da para mejorar esto Vale Oro Qué guapas las habilidades, eh ¿Ya? ¿Qué pasa? Ah Bobos estos Pero bueno Bobos Está muy guapo, eh Hijo de puta madre Qué chulada de ataque, tío Uff Molan mucho, en verdad, los ataques estos Huesos 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 Dame otra legendaria, por favor Mierda, me he equivocado Ya Queda uno Bien Ah, pero me sigue faltando Me faltan siete todavía ¿Este cuál es? Qué alquimista Qué pena que no puedas romper estas, eh Mira, aumenta ataque físico en 40 Me gusta llevarme esa, eh La tablilla aumenta del esqueleto El ataque mágico Bueno Voy a llevarme esto ¿Voy a tener un reroll y llevarme algo? No No me daría el oro, no Pues si me dan mínimo un infrecuente Triunfamos, eh Si me dan como mínimo una calavera infrecuente Ya me mejoro a este, tío Qué guapo estás, tío Estas habilidades mola un cristo, eh Buen motorista Eh ¿Sigo llevando huesos? No, voy a por oro Coño ¿Qué hace el ogro ese? Que no lo he leído, en verdad, eh ¿Qué hacía esto cuando lo usas? Da doble Eh, perdón Doble de infligido y recibido durante 10 segundos Hostia, un poco putada eso, ¿no? Bueno, eso sí estás muy seguro del daño que vas a hacer, ¿no? Eso creo que solo si estás muy seguro del daño que vas a hacer Porque si te aumenta el recibido No es muy worth it, tío Hermana Leiana A ver ¿Puedo hacer daño, por favor? ¿Puedo hacer daño, por favor? No le doy Buena Son un poco complicadas de utilizar estas habilidades, eh Para un enemigo así en movimiento O sea, me temo que las habilidades son muy buenas contra enemigos Pero contra voces Me está dejando mucho que desear Contra voces me está dejando un poquito que desear Esto lo hace varias veces Creo que tres Vale Hay que calcular más la caída del ataque No sé cuánto Creo que prefiero el otro, eh El torbellino ese que hace con las otras habilidades Aunque estas molan mucho para limpiar habitaciones Uff Vaya curita, ¿no? Vale Podemos mejorar ahora el Predator ya Pa, 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 pa Yo quería mejorar la momia, tío Pero claro, te sale un Predator ¿Qué haces? Tienes que ceder, tío Tienes que ceder Tienes que ir a por el Predator máximo El Predator alfa Apex ¿Cómo se llamaba la evolución? Destructor Emboscada giratoria Y captura Carga hacia adelante Si se pulsa de la... A ver Hace lo mismo, ¿no? Probémoslo Vale Está violentito, eh ¡Ey! Hay uno arriba El compañero No parece mal, eh Un herito ¿No hay algo por aquí? ¿Un secreto? Debería haberlo Lo que siento Que me falta algo, tío No sé si velocidad de ataque O... O que me falta... Me falta algo, eh ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? Ah, el tonto este, ¿no? ¿Ahora vida arriba? Nice Es que no todo puede ser daño Voy a tener que centrarme un poquito también en defensa, ¿no? Daño al correr un 100 Daño al recibido un 10 ¿Ves? Por ejemplo, eso Voy a meter un reroll Y esto también Good Bobo ¡Qué guapo, tío! A básicos me deja un poquito que desear Igual me falta velocidad de ataque, eh Buof Buof Coño Lo que... Las habilidades se recargan súper rápido, eh Mierda Casi sale el bicho ¡Uh! ¿Legendaria? Ah, la pluma esta ¿No hay ningún legendario de físico? A ver, me salió una quinta... La quinta esencia legendaria de físico, tío Mierda ¿Que te aumentaba el daño físico? Creo que un 100% Una locura, eh A la polla, tío Te aumentaba el daño físico un 100% Y además te invocabas unos... No sé si eran los jinetes esos del apocalipsis Yo qué sé A la hostia, tío Bah, los tontos estos, tío Encima el que bloquea Al que bloquea Le tengo un asco al que bloquea Vale, una menos Otro menos Decirme que el peatón no es la hostia Es la hostia, tío Eh, ¿qué es esto? Al correr hace una flecha con un enemigo aleatorio Fija daño físico Paso, tío Coño Vale Salta, bobo Ah, que no lo he matado Ahora Loco Ahora, gracias Oh, esta habitación es horrible Este piso no favorece mis habilidades, creo Vale Vale Imbécil Más dinerito ¿Por qué no puedo subir? Ah, que me va contra el techo Me flipa la estabilidad En serio, eh Ay, pero Deja de hacer eso Deja de torbellinear, tío Vale, más cosas Algo legendario ¿Esto qué es? Reduce el daño recibido un 20% ¿Ves? Este me gusta, tío Pero es que hasta momento Un 40% daño físico Esto me gusta porque me hace más tanky, pero Igual no me está haciendo falta lo tanky, ¿no? Daño crítico un 50 ¿Y si me llevo esto? ¿Qué me podría quitar? Es que tengo todo muy guapo ya, eh Esto, por ejemplo Por culo Vale, ahora voy a ahorrar Mi crítico ha sido un 50% más de daño Lo cual tiene que estar bastante bien Calma, 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 calma Calma, boludo Ah, que queda un enemigo abajo No te puedo, puto, creer ¿Ya? Aquí siempre te haces daño Es imposible hacer eso bien Oof Tiene bastante poco cooldown en las habilidades Este personaje, eh Tiene bastante poco cooldown en las habilidades Y son por un montón Porque ha perdido la barrera de vida Diosa distorsionada Vale, cuidado con esto Vamos a hacer las cosas más o menos bien No te creo Es que justo me he activado No te puedo creer, tío Justo me he activado Lo de hacerme más daño Cambia de fa Joder, que un lucky, tío Es lo que ha pasado Me he activado el troll este A regresar a un crítico Provoca una explosión Así que tiene que estar muy guapo, eh Es que ya que me quito, tío Es que todo lo que tengo Mola un montón ya Esto no Porque esto al menos me hace un pelín Pelín tanque Voy a quitar el arco Sé que es un poco incongruente Quitarme el arco Porque con los críticos tal Pero es lo mejor que me puedo quitar Wow, bastante un lucky eso, eh Me lo activo para hacer más daño Y se pira Hace lo del veneno En fin, da igual No importa He sobrevivido ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Es que en medio de las habilidades No puedo oyar, ¿eh? Joder, qué fuertes son Me aguanta el combo entero, ¿eh? Cabronazo Escúchame, no es fácil, ¿eh? Voy a spamear las habilidades como si hubiera un mañana, chicos Ya verás Toma ¿Qué era lo de purificar? No me acuerdo ¿Quién me lo explicó? Pero ya no me acuerdo ¿Lo he purificado? Sí Basta, por Dios Lo he recibido un 30% cuando te queda un 30% menos No Me gusta, pero... Es que a veces es un poco un lucky Que coincida el ataque del enemigo en esto, por ejemplo Que ahí no puedes dollear, ¿sabes? Pero bueno, es el precio que tienes que pagar, supongo El precio que apaga también Eh, la bendición Amplifica el ataque físico ¿Cuánto? Me gustaría saber cuánto, tío ¡No te creo! ¿Esto qué son? Vale La tienda ¿Un 20% solo, tío? Ifrit Ifrit no me vale, tío ¿Y de aquí qué hay? Escucha, ¿las hombreas de guerrero? ¿Las hombreas de guerrero son mejor que esto? Es que reducen todo lo que venga frontalmente No La selfie de espíritu del viento El bastón de sacerdote mola, ¿no? El bastón de sacerdote te recupera la vida cuando estás al 30% O sea, hasta el 30% Recupera PS despacio cuando los PS están al 30% menos O sea, te recupera hasta el 30% No está mal, ¿no? Entre habitaciones y te ves tocadete Igual me... Me la va a cambiar por esto Hay algo más que me valga Aumentarse de críticos un 2% durante 3 segundos Este efecto usted puede acumular hasta 20 veces Eso es tope, ¿no? Pero que me quito, chicos Las alas Voy a quitarme las alas Abre, bobo Hay uno aquí Trescientos y pico Con cada... Con cada... ¿Sabes? Está guapo, ¿no? Hijo de puta Uf Los lanceros y caballeros estos Los odio que flipas Me caigo No llego, no llego Pero suelta, tío Deja de hacer eso Dios, como se nota la ausencia de las alas ahora, ¿eh? Las alas molan un montón Pero si tengo que sacrificar algo son las alas, tío Yo no hago ataques en salto El personaje tiene una especie de inercia De hecho, el que me cambia las habilidades Joder Qué asco de fase, ¿eh? Esta Para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Hostia, lo que voy lentísimo, tío Para, 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 para Dios, qué lento voy Vale, el boss, ¿no? Que no sea el gordeto ¡El ninja, no! El ninja no, tío Es que el ninja no lo entiendo Cómame los huevos, tío ¿Dónde está? ¿Qué va, tío? ¿Qué va, qué va? Es que el ninja no lo entiendo, tío El ninja no lo entiendo, tío No entiendo nada El ninja no lo entiendo Me ha quitado ya la resurrección Salen demasiado Si no sé quién es el... El corazón de rubí, tío Uno, uno de vida Por cada eliminación Durante dos segundos Es un poco mierda, en verdad Creo que voy a sacrificar Un poco de daño, ¿eh? Voy a sacrificar un poquito de daño Dios ¡Me cago en tu puta madre! Ay, qué asco de zona, tío Vale Con cuidadito, ¿no? Yo no hay más tienda, creo, ¿no? O sí No, sí hay otra Ah, que ahora viene la de los... La de los tíos inmortales, estos ¿Esto qué es? Todos daños mágicos Los legendarios Sombra de espíritu oscuro Sombra de espíritu oscuro Inflige daño mágico A tres enemigos aleatorios Dentro del alcance Hasta seis segundos El daño a la sombra Aumenta cuando ataca menos enemigos Sombra de espíritu oscuro, ¿eh? Estoy por llevármelo A ver qué es O cómo es Total, voy a morir Eso es la polla Ay, Dios Para, 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 para Tu puta casa Me gustaría poder curarme, tío Si me pudiera curar ahora Sería increíble ¿Cómo? Oye, ¿me abres la puta puerta? Lo que ha costado abrir la puerta Por Dios Lo que ha costado la puta puerta Vale, esto es la tienda, ¿no? Coño, que hay otro ahí Cúrame, cúrame fuerte Bueno ¿Esto qué es? Troll No Vale El rastrillo de la furia Me parece muy bueno ¿Qué me puedo quitar? Me va a quitar esto El daño crítico, tío Ahora pego que flipas De rápido Dios ¿Cómo queréis que me pare yo A analizar la situación Y a dotear cosas A esta velocidad? Chicos Qué gozada, ¿no? Aumentar el daño de proyectiles Un 50 Y si no tienes enemigos a tu alrededor Me come los cojones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Canta Vale, el boss Estoy jodido, ¿no? Es que al boss No lo voy a poder matar En la segunda fase Porque si mis habilidades Me desplazan Todo el rato Para todos los lados Lo tengo muy jodido, ¿eh? Pero bueno Con llegar a la segunda fase Soy feliz Con dominar esta primera fase San Juan II El sobispo de la orden De Leonia Por cierto ¿Mi kit de esencia Que hacía? Ah, no ¿Por qué? What? What? Cuidado Levántate Bueno Con sus más y sus menos Me la he hecho ¿Sabes? Joder Es que Si me tira Si me tira abajo Para, 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 para ¿Cómo esquivo esto? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy muerto Estoy muerto ¡Muévete, coño! Pero no el suelo Tenía que haber cambiado Las habilidades, tío Es que, claro Empiezo a spamearlas Y el personaje Se... Y se tira Y se cae Chicos, este juego Este juego es muy difícil Este juego es demasiado difícil Tío No he jugado un roguelike Más difícil que este Bueno, puedo darme algo Puedo darme la resolución De... Resurrección Resurrección Dios mío No sé ni hablar Vale, pues Tengo esto terminado ya Solo me faltan estos dos Vale No me lo va a pasar nunca Aún así, pero que os haya gustado Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!